¡Suscríbete al canal! El 4 de agosto del director ejecutivo del Cotolengo Don Orione Algo que nos llenó de satisfacción Porque han visto, supongo que Facebook mediante Estas campañas que vos recién decías, de las tapitas Y bueno, nos embarcamos enseguida Ya surgieron las ideas Y Boca apoyó también, que es fundamental Sin dudas ¿De qué se trata la campaña? ¿Cómo puede colaborar la gente? ¿Qué es lo que están recolectando? Bueno, nosotros la dimos en llamar un kilo de dulzura La campaña consistía en principio En que cada socio aportaba un kilo de azúcar Ya después surgió que por cada kilo de azúcar Nosotros le íbamos a brindar un bono Primero para transparentar la campaña, lógicamente Cada persona que tiene un talonario Por cada bono que falta tiene que traer un kilo Y eso está bien también Y después, bueno Ya te comentaba recién Que cuando estuvimos en Santa Fe En el hotel donde estaba Boca Y en el Holiday Rolando Esquiabia accedió a padrinar de alguna manera la campaña Dejándonos su... Autografiada la camiseta dedicada a la Peña Boquense Y su firma Y bueno, la gente que apoya las peñas El Departamento de Interior Nuestro Departamento de Interior del Club Atlético Boca Junior A cargo de Royco Ferrari Y bueno, nos dio todo el apoyo Nos brindó la camiseta Bueno, digamos que gestionamos todos Y se dio una campaña bárbara Porque después la gente respondió increíblemente Sí, en San Francisco es impresionante Cada actividad solidaria Que tenga por allí un fin beneficiario Se suma y muchísimo la gente En esta ocasión, ¿para quién va a ir donado Esta cantidad de azúcar que están recolectando? Sí, esto es para el pequeño cotolengo Don Orione Y bueno, la idea es llegar a tres dígitos Porque, como te decía, en principio la nota apuntaba a un kilo por socio Eso en poquitos días se logró Dijimos, bueno, abramos el espectro Comuniquemos a la ciudad No nomás a la comunidad Este, Seneicio A la comunidad boquense de la Peña Y bueno, la respuesta Mirá, ayer vinieron chicos de una fábrica Una panificadora Dejaron 40 kilos El sábado a la noche Gente que estaba en otra cosa Saliendo, divirtiéndose Les comenté De seguida se sumaron con 50 kilos Este, así que, bueno Te digo que Mirá que sorpresa, ¿no? Porque el sábado a la noche Vos estás totalmente en otra cosa Desconectado Y la gente dice Nosotros queremos participar Cuando te dicen 50 kilos Así que me tuve que poner a hacer 50 bonos El sábado a la noche Pero bueno, con placer, con gusto Digo, ¿cuántos llevan recolectados ya? Y anoche sacábamos cuenta Eran como 500 No, yo creo que más Nos falta gente Hay gente que, bueno Trabaja en fábricas, en empresas Y tienen un talonario Yo calculo y estimo que entre 600 ya O 700 No me quiero ni pasar ni quedar corto Es impresionante Muchísimo Sí, supongo que Ya superaron las expectativas Sí, sí, sí Lo que venga es bienvenido Sí, de todas maneras, viste Que, qué sé yo Uno saca cuenta En mi casa somos cuatro Un kilo de azúcar dura tres días ¿No? Sí, sí, sí Supongo que al cotolengo Se le va a ir en un tiempo corto Porque tiene Me decían en la nota 60 Este Internos Con capacidades diferentes Y 40 ambulantes O sea, son 100 personas Diarias Este Calguno yo que mil kilos Estarán entre cuatro meses Y seis meses Pero al menos cubrir eso Supongo que sería importante Seguro que sí ¿Cómo puede hacer la gente Para colaborar Para sumarse En esta campaña Que además Pueden llevarse un premio Todos los que colaboran Los que participan Ya participan justamente De un sorteo De una camiseta Firmada por El capitán de Boca Sí Por Rolando Schiavi Está preciosa La tenemos aquí En el estudio de Red Estación La van a poder disfrutar Después en el portal De Red Estación A través de las cámaras De la filmación Está realmente preciosa Y todos pueden colaborar Con esta buena causa ¿Cómo deben hacer? ¿Cómo deben hacer? Bueno, hay algunos puntos Estratégicos Por ejemplo Está Fernando En la escuela Ravetti Es el preceptor Ahí apenas En el ingreso A mano izquierda Bueno, se pregunta Por Fernando Los chicos que van A ese establecimiento O los padres Que están escuchando Mañana pueden hacerle llegar A Fernando Caminos Que es el preceptor De la escuela Bueno Ese es un punto También está Martín Primo Que tiene un comercio Ahí por Juan de Garaya En 1755 Es una barulería Tenemos En el negocio También Es por Juan 23 Al 2181 Ahí estamos todo el día Para recepcionar Gracias Pasamos el chivito Bueno En Farmaciudad Aquí cerca Tenemos la Secretaría De la Peña Y también se pueden acercar Ahí está Fabián Que lo puede recepcionar Me estoy olvidando De algún otro punto Me parece ¿En la Peña Boquense? En la Peña Boquense No Porque tenemos horarios Muy ya Última hora De la noche Que se yo Nosotros estamos tarde Ahí cuando dejamos Nuestras actividades Personales Pero me estoy olvidando De todas maneras Agradecer Aprovechar No solo Como te decía Primero a la gente de Boca Por el apoyo Siempre incondicional El apoyo siempre incondicional Te digo Se gestionó todo No nos costó la camiseta Nada Cuando dijimos La idea No solo se publicó El viernes En la página oficial Novia No solo se publicó Por el apoyo No solo se publicó En la páginaרט No solo se publicó